En el día del señor o domingo, cada año nunca nos será igual Pues cada ocho días en el templo, celebramos el misterio de Pasco Con adviento Navidad iniciamos, el tiempo ordinario es lo común La cuaresma es un tiempo de prueba, Pasco aparece, celebra su resurrección Un año litúrgico de iglesia, es un ciclo basado en Jesús En su vida, muerte, resurrección, recordando el plan creador de Dios Borrando a María y los santos, y en la espera del reino de Dios Los ornamentos llevan sus colores, con un significado simbólico Siempre nos motiva a asistir, viviremos cada misterio de Dios Un año litúrgico de iglesia, es un año basado en Jesús En su vida, muerte, resurrección, recordando el plan creador de Dios Borrando a María y los santos, y en la espera del reino de Dios Oh sí Oh, 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 oh Oh, 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 oh